Bienvenidos a Oremos la Palabra en el octavo domingo del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Hermanos, este domingo es un domingo especial porque el Papa Francisco nos ha invitado que el próximo miércoles de ceniza, 2 de marzo, hagamos una jornada de ayuno por la paz. El Papa insiste diciendo que nos invita a todos para que ese día nos dediquemos intensamente a la oración y al ayuno para enfrentar las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y en ese sentido, la conferencia del Episcopado Mexicano, ante los últimos acontecimientos que han roto el frágil equilibrio de la paz en el mundo con la agresión bélica que sufre el pueblo de Ucrania, ha invitado a todas las comunidades católicas en México, siguiendo la iniciativa del Papa Francisco, a combatir con la oración y el ayuno la violencia entre las naciones. Por este motivo, nos invita a realizar lo siguiente, primero, oración por la paz. El próximo domingo, es decir, este domingo 27 de febrero, nos uniremos en oración por la paz del mundo. Para esto, los sacerdotes, al finalizar todas las celebraciones eucarísticas dominicales, impartirán la bendición con el Santísimo Sacramento. De esta manera, todos los fieles nos uniremos con un gesto de unidad por la paz del mundo. Como iglesia que camina en sinodalidad, es decir, todos juntos, queremos ser constructores de paz desde cada lugar donde hacemos presente el Evangelio con fe y esperanza en el Señor. Tenemos, pues, esta primera acción de orar por la paz, este domingo 27 de febrero, pidiendo al Señor este don tan grande. El Papa Francisco, recordando que Dios es Dios de la paz, no de la guerra, Padre de todos, nos ha invitado a realizar el próximo miércoles de ceniza, 2 de marzo, una jornada de oración y ayuno por la paz. Así pues, invitamos a todos nuestros fieles a unirse a esta jornada con toda la iglesia, pidiendo por la paz e iniciando de esa manera el camino hacia la Pascua. Son días difíciles, días en que todos tenemos que unirnos en oración por la paz. Los invito a que hagamos la siguiente letanía, pidiendo la paz. Responderemos, concédenos la paz. Cristo, pan vivo bajado del cielo, concédenos la paz. Pan de los ángeles, concédenos la paz. Pan de fraternidad, concédenos la paz. Cuerpo y sangre entregados por nosotros, concédenos la paz. Cuerpo y sangre que dan la vida, concédenos la paz. Cuerpo y sangre que alimentan la esperanza, concédenos la paz. Cuerpo y sangre que fortalecen la fe, concédenos la paz. Cuerpo y sangre, signos vivos de caridad, concédenos la paz. Cuerpo y sangre para acompañar el camino de los creyentes, concédenos la paz. Cuerpo y sangre, presencia real del Salvador, concédenos la paz. Cuerpo y sangre, alimento espiritual de la iglesia, concédenos la paz. Cuerpo y sangre, consuelo y vida de los cristianos, concédenos la paz. Cuerpo y sangre, consédenos la paz. De esta manera queremos todos nosotros unirnos a la jornada de la paz, a la paz del mundo. Pedimos a Nuestra Señora Santa María Reina de la Paz que preserve al mundo de la locura de la guerra. Que todos tengan un feliz domingo. Gracias.